Estaba viendo programas y he estado leyendo mucho en estos tiempos, bueno sabes que hemos estado en contacto, hemos estado hablando y yo he leído mucho y déjame decirte algo, algo que me toca muy duro, me toca duro desde lo más profundo de mi corazón y es el yo ver cada día personal médico que se pasan 24 y 30 horas en un hospital luchando por salvar la vida de las personas y después mirar en la calle, en la televisión o en la calle propiamente cuando tú sales y ver tanta gente irresponsable haciendo cosas indebidas, haciendo cosas que tú dices mira sabes que no vale la pena yo perder mi vida ni dejar la vida de mi familia por defender la vida de este que está en la calle sin cuidarse y vas a los bares y están llenos, los restaurantes están llenos y esos médicos que tienen familia, esas enfermeras, ese personal que está lucha día tras día metido en un hospital arriesgando su vida, la gente no toma en cuenta eso, no toma en cuenta eso entonces es algo difícil que difícil porque hemos visto que a los gobiernos se le está haciendo titánica por no decir casi imposible esta tarea de tenernos en casa mira como los medios de comunicación hemos tenido que ajustarnos mira como estamos haciendo una entrevista metidos en una cajita donde ya la televisión solamente algunos podemos ir a un estudio o grabar en un estudio donde el mundo ha tenido mucha comunicación que ajustarse es lo mismo, porque todos quisiéramos tener estos grandes eventos artísticos pasados por televisión, el deporte ¿qué sucede? ¿tú crees que podríamos hablar de una cuasi normalidad en por lo menos dos años más? ¿o es que este año se acabó el libro y para afuera todo el mundo? no creo, la verdad no creo, es tan difícil Sofía poder predecir algo así, de verdad y yo estoy leyendo constantemente, estoy tratando de estar lo más al día posible en todas las últimas noticias que salen desde el punto de vista científico, dicho por personas que están directamente trabajando con esta enfermedad y que están autorizadas a hablar y a dar noticias reales de lo que está sucediendo que yo te digo que es difícil poner fechas es difícil, poner una fecha sería algo de error un error, sería un error entonces es algo que hay que seguir combatiendo que a la gente que ni se crea que esto va a ser como antes en el próximo cumpleaños ni en la próxima boda ni en el próximo quinceañera ni en el próximo Super Bowl olvídese de eso que ya esto cambió para buen rato realmente las personas tenemos con esta situación que educarnos educarnos y eso es lo que hay una de las cosas en mi opinión personal que ha faltado la educación de la persona, el entendimiento lógico de las personas de saber que esto es una enfermedad que mata y la gente aún no lo ve así muchas personas me han dicho ahora te digo yo como periodista que tanto más mira si a los periodistas en el inicio de esta pandemia y todavía al día de hoy se le acusa al periodista de ser sensacionalista exagerado que somos fake news noticias falsas que queremos que es una cosa del tercer mundo que es un nuevo orden internacional independiente para los médicos y es un poco preocupante para el periodista que tú dices bueno y entonces ¿qué es lo que voy a reportar? que el mundo es color de rosa que todo es color de rosa no, es que es que es sencillo existen páginas oficiales del gobierno por ejemplo en Estados Unidos existen páginas oficiales donde tú puedes ir a ver cuántos casos infectados hay cuántos casos de muerte hubo en el estado de Arizona en el estado de Nueva York en el estado de Miami y de la Florida hay documentación legal provista por el estado no es que lo dices tú y lo digo yo lo dice el gobierno entonces tú tienes que creer en lo que está diciendo el gobierno si el gobierno está diciendo que hubo 40.000 muertos pues oye hubo 40.000 muertos imagínate y entonces por eso llamado llamado es a quienes a quienes ven programas este programa está diseñado para hablar de temas de salud de calidad de vida de vivir bien de mejorarnos de la punta del pelo hasta la punta del pie miren si ustedes no quieren creer lo que dicen los médicos lo que están diciendo los médicos porque no he visto un médico que diga que el coronavirus no existe yo no he visto un médico no he escuchado de un médico que diga que esto es una fábula inventada por el nuevo orden mundial no he visto un médico que diga que el coronavirus es un invento de la humanidad y que todo esto es un drama para exterminar la mitad de la población y que salgan nuevos extraterrestres será porque yo es difícil imagínate te digo lo siguiente olvídate de los médicos los médicos vamos a suponer que ningún médico dice nada directamente porque al final los médicos lo que hacen es llevar a cabo lo que inventan esos científicos es decir los tratamientos que esos científicos determinan que son los correctos las vacunas que esos científicos determinan que son las correctas quiere decir que no está ni en el médico dirigir esa historia la historia está en que hay científicos hay un personal científico de formación científica que su trabajo es descubrir las curas de las enfermedades descubrir las patologías que puedan pasar descubrir todo lo que hay alrededor de una o cualquier enfermedad entonces esos son los pasos y los consejos que debemos seguir claro si no todo el mundo tiene acceso a la información científica que pueda tener acceso un médico pero entonces déjate orientar por tu médico primario déjate orientar por las personas que salen a dar un comunicado es decir especial déjate guiar por aquella persona que aunque no sea médico te está diciendo lo mejor eso es súper importante hay personas que no son médicos pero te dicen mira guarda la distancia lávate las manos límpiate los pies antes de entrar a la casa limpia la casa de tal manera hay que creer en todo aquello que es bueno no nos cuesta trabajo aceptar que una persona determinada no médico no médico no esté un consejo para bien de nuestra familia yo te diría yo te diría que esto es un reto no solo para la comunidad científica es un reto para los medios de comunicación es un reto humano que está el mundo dividido el mundo está entre los que creen que habemos unos locos sueltos entre periodistas médicos y que el mundo se va a acabar y se va a volver a generar y están los que entienden por la lógica de lo que tenemos a la vista porque aquí hay dos formas de creer por la lógica por la vista y por no procesar información lo cierto es que la gente se está muriendo provocado no provocado sea una maldad sea cosa han dicho cosas que mejor ni las digo en este programa pero es que Dios mío sea sea lo que sea la gente se está muriendo entonces si usted se quiere morir vaya y expóngase a unos niveles exagerado porque todos tenemos que salir pero aquí lo que se está hablando es de respetar casos a los médicos a la comunidad científica porque esto es una situación científica correcto 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 yo he tenido yo he tenido por ejemplo amistades que me han llamado para una pregunta una pregunta cualquiera cualquier pregunta determinada oye esto oye yo he llamado a los médicos para una pregunta para una pregunta y entonces si yo le contesto la pregunta y esa persona para atrás eso fue una cosa que a mí me indignó hace unos días atrás y esa persona para atrás tuvo la osa vida de decirme no porque ya yo llevo varios días estudiando en ¿cómo se llama? en en Netflix ¿cómo se llama? en cualquier portal en YouTube yo llevo estudiando en YouTube varios días y yo le dije así que estoy estudiando en YouTube varios días mira déjame decirte lo que dije pues dile a YouTube que te dé la solución oíste entonces nada volviendo al tema anterior hablándole a un médico que sabe de medicina que fue a estudiar que está aprendiendo el coronavirus en YouTube hay cosas que en la grande en YouTube hay cosas muy grandes en la vida para escuchar déjame hacerte una última pregunta así mismo con relación a las escuelas ¿qué es lo que está pasando? ¿deberían abrir las escuelas? ¿debería ser como todo? ¿ya no un salón de clases con 30 quizás con 15? ¿qué es lo que un médico recomendaría? en la situación actual las recomendaciones serían seguir haciendo lo que se está haciendo las clases por vía de este tipo de internet y cosas así es que no sabes es que no sabes mandas un niño a la escuela y en el caso en el caso por ejemplo nuestro la escuela hubo que cerrar la escuela y mandar a la niña a la casa entonces mi recomendación es no sé es que es tan difícil poder decir algo porque te buscas también 40 gente en contra tuya después que te dicen no pero te pasa a ti porque tú puedes hacer esto puedes hacer lo otro entonces la opinión es mía yo le estoy preguntando a un médico independientemente de que la gente le guste o no le guste lo que uno tenga que decir con relación al coronavirus como médico tú recomendarías abrir las escuelas y que regresen los muchachos a la escuela bueno si hay las vacunas disponibles para ponérselas a los estudiantes y esa vacuna va a ser capaz de protegerlos pues sí claro que no lo mejor para los niños porque los niños también están obstinados los pobres están trancados entre una casa el día entero eso es que es entendible también pero yo realmente creo que hasta que no esté una vacuna o alguna protección deben estar lo más alejado posible y hemos visto en los últimos reportes científicos que los continúa un aumento significativo de contagios en niños con el coronavirus que ha habido un alza de contagios del año 2020 a esta fecha eso significa que los que los niños por más inmuno la inmunidad sea fuerte no son tan fuertes porque este virus continúa sorprendiendo a la humanidad no queremos asustarlos no queremos crear más pánico del que existe pero nuestro deber el tuyo como médico el mío informando y educando de la manera que ustedes nos dan la información porque esto es de dos vías el médico informa al gobierno e informa a la parte que da información de noticias punto entonces nosotros no podemos inventar lo que queremos es que la gente se cuide y que la gente entienda que todavía no se debe bajar la guardia Alfredo muchísimas gracias muchísimas gracias por la entrevista y bueno ya lo saben es cuestión de tomar conciencia los médicos están al servicio de una población los médicos están al servicio de nosotros y debemos de protegernos es tiempo de ser solidarios es la hora de mostrar respeto por quienes se exponen en esta batalla contra el COVID-19 es un minuto lo que te pedimos ponerte en sus zapatos es un segundo más de vida lo que añoramos tener con quienes han partido dominicano es tiempo es tiempo de ser cívicos responsables prudentes y sobre todo pacientes juntos lo vamos a lograr quédate en casa Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos GBC GBC GBC